No, no se lo ha hecho, ¿eh? Seguro. Más de Alcedo es una masía señorial del siglo XVIII reconstruida por el arquitecto valenciano Alfredo Burguera. Se trata de un proyecto de rehabilitación integral que ha respetado la tradición escrupulosamente sin desdeñar las últimas tecnologías. A mí me pilló por sorpresa el día de la inauguración. Posiblemente estemos ante el local para eventos más singular y emblemático de Valencia. Está en Riva Roja del Turia y créame, hay que verlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!